Espíritu Santo Te necesito Envía tu fuego A ese lugar Espíritu Santo Solo alegró Mirar tu gloria Y majestad Espíritu Santo Te necesito Envía tu fuego A ese lugar Espíritu Santo Solo alegró Mira tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Espíritu Santo 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 Tú eres mi lugar En Cristo sabes tú Tú eres mi lugar En Cristo te muerto Tú eres mi lugar En Cristo sabes tú Tú eres mi lugar Señor, tú eres mi tierra, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, llénele el lugar Señor, llénanos con tu presencia, Padre Mientras alzamos nuestras manos al cielo Espíritu se pasea y toca cada brazo Espíritu Santo, llénele el lugar